UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co barra inclinada Empresas Facebook agrega una nueva función para sus usuarios. En esta ocasión la idea es crear videos totalmente únicos y personales para agradecerle a ciertas personas especiales que tengan su lista de amigos. Puede que ya haya recibido una notificación para hacer ese video especial. Si no, pues no hay problema. Aquí en CMI en Línea le contamos cómo lo puede hacer. Say Thanks o Di Gracias puede ser usado ya sea desde la aplicación de Facebook en su móvil u ordenador. Para crear un video vaya directamente a www.facebook.com barra thanks. Luego haga clic en el nombre de un amigo. Elija un tema entre los que se encuentran viejos amigos, amigos y familia. Después, escoja las fotos y publicaciones que quiera incluir en su video. Tendrá que elegir al menos cinco. Cuando esté listo, haga clic en el botón verde Compartir. Tanto usted como su amigo recibirán una notificación que le permitirá ver el video. Y listo. El video será automáticamente publicado en el muro de la persona. Para quien va dedicado. Esta función ya está disponible para una gran cantidad de usuarios de Facebook. Y tiene versiones en español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, indonesio y turco. Feliz noche para todos.